Bueno, voy a realizar un experimento que tiene como finalidad hacer prender un bombillo. Y para ello voy a utilizar los siguientes materiales. Medio metro de cable calibre 22. Una lata de casagosa. Un interruptor pequeño. Un enchufe macho. Una roseta pequeña. Y un bombillo de forma de gota. Tamaño 6 centímetros. Ahora veamos cómo hacerlo funcionar. Paso número 1. Enroscar el bombillo en la roseta. Paso número 2. Tomamos el cable calibre 22 y con ayuda de una tijera cortamos el cable y sacamos el cobre. Paso número 3. Tomamos la roseta. Desatornillamos un poco los dos tornillos. Y enroscamos en cada uno de ellos el cobre. Luego apretamos con la ayuda del destornillador de pala. Una vez apretados los tornillos, los envolvemos con cinta aislante para mayor seguridad. Y evitar efectos secundarios. Paso número 4. Conectamos los cables al interruptor con sus correspondientes polos. Positivo o negativo. Positivo o negativo. Paso número 5. Luego tomamos la otra punta del cable calibre 22 y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la roseta. Pero envolviendo los cobres en el enchufe macho. Paso número 6. Enseguida conectamos el enchufe a la corriente y activamos el interruptor. Paso número 7. Una vez probado el conjunto bombillo-interruptor-enchufe. Procedemos a configurar la lata de la gaseosa. Cortándola en uno de sus extremos. Y luego realizándole una serie de agujeros alrededor de las letras. Finalmente integramos el conjunto bombillo-interruptor-enchufe. Con la lata previamente trabajada. Y acá podemos ver nuestro experimento hecho. Muchas gracias.